Muy buenos días hermanos. Esta mañana me gustaría enviar saludos a todos los hermanos que me escuchan allá por Nicaragua. Saludos hermanos. El texto para hoy, jueves 28 de julio, está tomado de la Carta de Santiago, capítulo 1, versículo 2. Hermanos míos, cuando se encuentren con diversas pruebas, considérenlo un motivo de felicidad absoluta. Muchas personas piensan que sólo pueden ser felices si tienen buena salud, mucho dinero y una familia feliz. Pero la felicidad a la que Santiago se refería, es parte del fruto del Espíritu de Dios y no depende de las circunstancias en la vida. Gálatas 5.22 A los cristianos nos hace verdaderamente felices saber que tenemos la aprobación de Jehová y seguir el ejemplo de Jesús. Lucas 6.22-23 y Colosenses 1.10-11 Como una llama en un farol, protegida de la lluvia y el viento, la felicidad está protegida dentro de nuestro corazón. No se apaga cuando el dinero o la salud falla, y tampoco la extinguen las burlas o la oposición de la familia o de otros. Su brillo no disminuye, sino que aumenta cuando algún enemigo trata de hacerla desaparecer. Las pruebas de fe que afrontamos confirman que somos verdaderos discípulos de Cristo. Mateo 10.22 y 24.9 Juan 15.20 Con razón, Santiago pudo decir las palabras del texto de hoy.